La isla, un pequeño montículo de apenas una hectárea y media de terreno, rodeada totalmente por la actividad humana, en la isla la fauna y flora se encuentra confinada, sin tener otro sitio donde ir. En los anteriores episodios de la isla, hemos podido ver como fuera de lo que puede parecer, la isla se encuentra cargada de vida tanto de flora así como de fauna. En este nuevo vídeo de la isla, veremos otros tipos de fauna, como son los coleópteros y los chinches. En primavera, la isla está llena de flora, la gran mayoría de los escarabajos se alimentan de plantas. Como estos atagenus, donde se están dando un festín de polen en las flores del Teucrium. Los coleópteros en la isla al alimentarse de las flores, el polen se le adhiere a estos en patas y cuerpo, siendo por esto unos grandes polinizadores. Los coleópteros como este xilotrix virídico erulea, ya eran polinizadores antes que las abejas y otros insectos. Son muy numerosos los coleópteros de la isla que viven en las plantas o se alimentan de ellas, como puede ser la lachnaya o el crioceris. En la isla los pulgones, no es que estén ampliamente extendidos, pero sí están presentes, formando pequeñas colonias. Y donde hay pulgones casi siempre hay mariquitas, estos coleópteros aunque tampoco son muy numerosos, en la isla encuentran un lugar donde reproducirse y alimentarse. En la cima con terreno lleno de piedras viven otros coleópteros, como el brachicerus, un escarabajo que nos hace recordar el jurásico. Los escarabajos que viven en este tipo de terreno, como los scaurus, son un grupo de escarabajos totalmente especializados en vivir en terrenos muy áridos. Este tipo de coleópteros totalmente especializado en terrenos áridos o muy áridos, son de los pocos escarabajos que se pueden ver en la isla en pleno verano, como las pimelias, perfectamente adaptados a vivir en estos terrenos pedregosos de la isla. En la isla también podemos ver otros escarabajos como este crisolina, un género de coleópteros polífagos de la familia Crisomelidae, o este otro, el Julodis, un tipo de escarabajo diurno, con unos atractivos élitros de tonos metalizados que recubren abdomen y alas. Los coleópteros en la isla están muy diversificados y son numerosos, estando en las dietas de otros artrópodos, como este atrapado por una araña. En la isla los chinches pertenecientes al orden hemíptera, también están ampliamente distribuidos, encontrando una gran variedad de ellos por toda la isla. Como los grafosoma, al final de primavera en la atapsia, con las flores ya pasadas son muy frecuentadas por estos. Los grafosoma no se reúnen en la cañaeja para alimentarse, es para cumplir su principal función, aparearse y reproducirse. Las hembras de los grafosoma están dispuestas a aparearse con todo aquel que se lo solicite, donde ésta puede aparearse con varios machos. En la cópula permanecen unidos por las puntas del abdomen, donde pueden permanecer desde varios minutos a varias horas. También es muy frecuente ver como otros machos, hostiga al macho que está en la cópula, para que ésta se separe y así ocupar su lugar. Tras la cópula las hembras depositan los huevos normalmente en su planta nutricia, de donde saldrán las ninfas. Multitud de especies en sus diferentes estados ninfales se pueden ver por toda la isla, estos son muy numerosos y también constituyen la dieta de otros artrópodos, aves y reptiles. Ninfas de codofila varia, o la euridema hornata que en cada estado ninfal luce unos vistosos colores, ninfas como dicranocefalus, son algunas de los tipos de chinches que viven en la isla. Pero de todas las chinches que habitan en la isla, es el Ventocoris faicatus el más impresionante, los pronotos con dos marcadas prominencias parece un animal del jurásico. Los chinches al alimentarse de líquidos, estos excretan líquidos como se puede ver a este Ventocoris, Ventocoris faicatus o codofila varia, son algunos de los muchos chinches que viven en la isla. Chinches y coleópteros, otros de los animales que cuenta la isla con una gran diversidad y protagonismo.